Sube las manos para arriba ¡Bravo! ¡Bravo! Cada vez que usted quiera freír cualquier producto que tiene mucho contenido de agua, como en este caso los tomates, lo primero hay que secarlo muy bien con un papel absorbente. Después pasarlo por harina, huevo y pan. Y después llevarlo a freír. ¿Quiere saber más de esta receta? Por supuesto que a las 5 de la tarde, en la repetición, por las pantallas de... ¡Zona Latina! ¡Bravo! ¡Huevo y pan! ¡Marina, huevo y pan!